Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Se acaban de confirmar las dos mejores noticias en lo que llevamos de año para nuestro querido Barcelona, que yo ya adelanté en este humilde canal el único 100% del Barcelona. La primera, el Barcelona, va a apostar por la más que merecida continuidad del delantero holandés Luc de Jong y no va a fichar a Álvaro Morata. En la segunda, es que el Barcelona va a blindar nuestro mejor central, Ronald Araujo, después del interés de Real Madrid para ficharle y lo va a renovar para las siguientes seis temporadas, este mes o el próximo. Sin lugar a dudas, son dos brutales noticias para nuestro querido y amado Fútbol Club Barcelona. Esto ha sido todo por hoy amigos culés, no os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!